El Parque Nacional de Cabañeros presenta su nueva marca de destino turístico. Bajo el lema Cabañeros Respira Bosque Mediterráneo y dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, se pretende fomentar el turismo en el Parque Nacional y en los pueblos que conforman el parque, para así enriquecer social y económicamente la comarca. Y es que la apuesta por potenciar Cabañeros es clara. Compromiso también con el ahorro y la eficiencia energética en el entorno de los municipios. Mejora de las condiciones, de la accesibilidad, de los accesos por las carreteras, mejoras de las calles, de los caminos de nuestros pueblos. En fin, estamos poniendo en buenas condiciones el entorno. Cabañeros, como Parque Nacional, tiene como objetivo principal el mantenimiento de los sistemas naturales y de la representatividad de los tipos de hábitat de las especies a nivel nacional, pero... Pero no solo eso, sino que ese objetivo primordial también debe tener asociado un objetivo básico, que es el mantenimiento de la cultura, de las tradiciones, de los usos sostenibles con el entorno. Y en eso trabaja este Plan de Sostenibilidad Turística en el Parque Nacional de Cabañeros, en revitalizar la comarca. Porque no nos olvidemos, sí, se trata de vender destino, se trata de que nos conozcan, pero se trata de generar riqueza y empleo en nuestros entornos rurales, para que la gente pueda quedarse aquí, pueda vivir donde quiere y pueda hacerlo con todas las oportunidades laborales. El acto ha finalizado con una suelta de aves, en concreto dos cernícalos, un ratonero y un aguilucho lagunero. Así, Cabañeros cuenta ya con una nueva marca de destino turístico.